Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí estamos en otro video de saludos. Ya es Navidad, ya es Diciembre. ¡Navidad! No te ves, no te ves, ahí estás. ¡Navidad! ¿Tú ya le hiciste la cartita a Santa Claus? Sí, le pedí el rojo de capo y le quedo y unas ropas de los seres Piggy Mask 3 y unos zapatos de los colores de los seres Piggy Mask, que es rojo, azul y verde. Muy bien. Y también Freddy. Freddy, muy bien. Y un celular. Muy bien, un teléfono. Y ahí está mi pino. Ahí está tu pino, de Navidad. Y mira, se le cambian las luces. ¿Se le cambian las luces? Sí. Saben que a mí me gustan mucho mejor así. Órale, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a mandar saludos a Luis López, que dice en un video de las XYZ, viendo esto en el 2021. ¡Qué nostalgia, viejón! Muchas gracias por vernos, Luis. Lissi Martínez dice, Mi hijo de tres años está obsesionado con este video, jaja. Con el de ahí vienen los zombies. Saludos a Alevac Vásquez. Familia Pérez Pérez dice, tus videos, Jorge. Y te mando un saludo a Ailín. Muchas gracias. Sí, te mandan saludos, Alec. Ok. ¿Quién más? Estoy mandando saludos a los que realmente dicen algo, ¿verdad? Margarita Lolita dice, a continuación, este video es lo mejor firmado por asistente Google. Vale, ok. Nos escribió un chorro a Alevac Vásquez. Tiene un chorro de saludos. Dice, feliz cumpleaños, Barbarita. Esa es mi hermana. Tu prima. Digo, mi prima. Patricia Jiménez dice, dice que feliz cumpleaños. Ya sé, a mí solamente me faltan tres meses para que cumpla cumpleaños. Ese día sé que voy a cumplir ese año. En tres meses. Se hacen tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Dice Margarita Lolita, este video me ha hecho llorar porque la canción estaba muy bonita. Salúdame. Se refiere al de cuánto dura un papá. Sí, muchas gracias. Denise Reyes dice, se los llevaron, se despidió depositados. ¿Quién sabe qué más dice? Y que mi LOL les está empañando. Sí, pero espérate, se moja la computadora. Así es. Muévala para allá. Wilfredo Cerone Rodríguez opina de los nuevos fancasts que estamos presentando aquí en el canal de, ahí en el canal de Plantas Contra Zombies. Sofía Villalobos le gusta mucho el video de El Zombie Vaquero. Nutria Larrazolo dice que a ella también le gusta, a su hija también. Mateo Alexander Barajas dice, apenas he conocido este canal y me gusta un montón, la verdad. No lo puedo dejar de mirar. Muchísimas gracias. Ok. Nutria Larrazolo también hace bastantes comentarios. Dice Valentín Mojita de Thor. Dice, en el próximo video saludos a mi hermano José Manuel, mejor conocido como Meme en mi familia. Saludos a Meme. Ok. Jonathan Hernández entre chocolate y no sé qué. Ok. Te amo, Barbarita. Feliz cumpleaños. Sigue cumpliendo tus sueños. ¿Ese quién es? Es un muchacho que se llama, es una amiga que se llama Fernanda. Ah. Que le dice feliz cumpleaños. Es como Fernando. Sí. Me dan gracias sus videos. A mi madre también le dan gracia, en especial cuando de los tres zombies. Quiero un corazón, please. Déjame le damos el corazón. Ahí está. Miguel Cuellar dice, chido. Rodrigo Osorio Ruiz dice, ¿cómo estás? Jorge Villarreal. Me llamo Rodrigo Osorio Cruz. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Sebastián Matías Huacas Urbano dice, hola, soy tu fan. Siempre veo tus videos. Claro, siempre veo yo cuando nos escribes. Fernando Olvera también le dice, feliz cumpleaños a Barbarita. Lau Zaragoza dice, ¿me podrías saludar, please? Claro que sí. Saludos a ti, Lau Zaragoza. Que estés muy, muy bien. Noemí Pastén dice, muy buen tema. Es la canción favorita de mi hermano y mía. Es muy pegadiza. Ya nos la aprendimos todas. Hablan sobre el zombi vaquero. Muchas gracias por ver ese video y por apoyarlo. Limbert Encinas dice, mi hija se enamoró. Yo igual tengo mi canal y hace rato que quiere mi hija hacer videos de zombies contra plantas. Quisiera en croma. Me faltan algunos. Yo no sé utilizar mucho ese editor. Lo hago todo con Camestudio. Pero me gusta tu trabajo. Muchísimas gracias a Limbert Encinas. Ok. Pat Gunn dice, hola, soy tu árbol. ¿Me das agua? Gracias. A mí ya se me cayeron dos dientes. Ah, estás chimuelilla, ¿verdad? Y te trajo el ratón de los dientes, dinero. Sí. Y compraste puro mugrero. Bueno, Raquel Medellín dice... Bueno, también me compré eso. A ver, enseñarles lo que te compraste. No se ve. Es como que un gato tridimensional. Oh. Ok. Raquel Medellín dice, me encantan tus videos. David dice, muchísimas gracias. Juan Rosas, me das miedo esa canción. La de ahí vienen los zombies. Ok. Crazy Dave dice, huevi guabo. Muchas gracias, huevi guabo. Máximo Flores se esquiza. Dice, no te contagies. Queremos y amamos tus videos, Jorge. Es que no habíamos subido en un buen rato videos, Aileen. Y pensaban que estábamos enfermos, ¿no? La verdad, estábamos descansando tantito de hacer videos. Joao Andrés dice, qué triste canción. Me hizo llorar. Es hora que esté siempre con mi padre. Es un buen día. Es un buen padre. Sigue cuidando a tu hija. Muchas gracias. Ya sé, hasta que mi prima Bárbara le dio también, le hizo tristeza. Sí, le dio tristeza. Sí. Ok. Hola a todos a mi hijo y a mí nos encantan los videos. Dice, beautiful girl. Muchas gracias. Valeria Romo también nos manda saludos. Virgilio Rivera dice que le gusta el video. Ok. Daniela Acuña dice, you give me. Heart Porfis. ¿Qué es eso? Que si le doy un corazón. No. Ok. Y luego, ¿quién más? Yurem Zawantita. Zawantitia. Dice, qué triste, pero bonito. El video de cuánto duró un papá. Caroline dice, a mi hija le gustan mucho tus videos. Todos los días vemos tu YouTube. Saludos desde Chile. Muchísimos saludos a toda la gente. ¿Está un planeta Chile? De Chile. Es un país. Ajá. Laura Edith Calzada. Mendoza dice, muy bien. Al fancast que hicimos. Jimena Moyo dice, mi hermana ve tus videos y cuando los ve, cuando ve los zombies nuevos que tú pones, ella quiere que los haga porque yo los dibujo y se los muestro. Por favor, deja de hacer zombies nuevos. No podemos, perdón. Es que les gusta mucho a la gente que veamos, que hagamos zombies nuevos. Luz Romero dice, en estos días de pandemia y no poder hacer muchas cosas me tiene media triste y al ver este video me puso más. Sabes que mi hijo se hizo tu fan desde un par de meses o menos y no sabía ni siquiera quién eras hasta hoy. Dice del video de cuánto duró un papá. Muchas gracias a toda la gente que ve ese video. Ese video te lo hice a ti, esa canción. Sí. ¿Quién más? Medardo Estupiñán dice, ya no subirás videos. Claro que sí. Subimos videos todas las semanas. Sophie Juárez, muchísimas gracias por hacer estos videos. Mi hermano de tres años los ve y se las vive cantando tus canciones. Gracias a Sophie Juárez. Oye, muchísimos, muchísima gente que nos escribe, Aileen, donde Erika Hernández o Skadis, quién sabe si sea una hater, pero dice, ¿es tu imaginación o qué? Y quién sabe en qué tono lo diga. Ahora vamos a mandarle saludos a la gente que nos escribe en el canal de Dibujar es Divertido, que es este canal. Entonces, yo les digo que me escriban al canal de, ¿cómo se llama? De Plantes contra Zombies, el que es de Jorge Villarreal, pero no me hacen caso. Me siguen escribiendo al otro canal. Bueno, vamos a, a mandarle saludos a estas personas que también nos mandan saludos en, en el canal de Dibujar es Divertido, porque hay varias que había visto aquí. Por ejemplo, Mario Aguilar, que dice, un saludo a mi hijo, que le encanta tu canal, se llama Lucas Aguilar. ¿Qué es eso? Un chorro de saludos, Lucas, qué bueno que nos ves y muchísimas gracias. A Naí de la Garza dice, mil gracias, George y Ailín. Maya es fan de todos sus videos, desde que despierta hasta que duerme, se la pasa viéndolos. Posdata, cuídense de los zombies. Es que Maya cumplía años y le mandamos un saludo. Le mandé un saludo, le mandamos un saludo muy especial. Sabas tú y yo, porque cumplía años, sí, sí, sí. Milton de Lima dice, le puedes mandar un saludo a mi hermano, que hoy es su cumpleaños, él siempre te mira. Se llama Ulises de Lima. Pues a lo mejor no le mandamos en ese tiempo, pero muchísimas felicidades. Dylan dice, a mi bebé le encantan tus videos, bendiciones para tu familia, muchísimas gracias. Dariel Martínez, plantas contra zombies, es mi juego favorito. Yo veo el canal desde dos, desde dos mil diecinueve. Es que este se hace así y luego se dobla y se hace así y ya lo tienes puesto. Ok, también hago todas esas cosas para mi hija mientras mando saludos. Hola, dice Marcelo Zacarías, Nelly Vique dice, salúdame, saludos Nelly. Ros Mendoza, salúdame, hola. Familia Pérez Pérez, Jorge, soy tu fan. Ya, ya los había saludado. Doble Dragón 4, gracias por saludar a mi hijo. No hombre, gracias a ustedes. Nosotros nos debemos a ustedes. Abner Abraham Cotosilva, hola. Jessica Cárdenas nos pone un teléfono y dice de su tía, parte de I6, la historia de la historia. Ok, quién sabe qué está diciendo, pero dice, soy Jessica. Muchas gracias, Jessica. ¿Quién más? Ixochitl López, que siempre nos ve. Y bueno, pues esos son los saludos de esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias por vernos, por apoyar este canal también, porque este canal lo estamos haciendo para dibujos y también para mandar saludos. Les enseñamos a dibujar y síganos viendo. Suscríbanse a los dos canales y apóyennos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve siempre y seguimos subiendo videos. Ya estamos a punto de salir de esta situación. Van a ver que viene la luz pronto. La luz al final del túnel.